Los militares. Usted decía, hay unos que están con el régimen, claro que sí, con la dictadura, pero hay otros que no. ¿Quiénes son esos otros? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo hacen para que ustedes sepan que hay otra gente que no está de acuerdo y está en las filas? Mira, como tú sabes, Vicky, desde hace muchos años yo no solo no puedo salir del país, sino no me dejan agarrar un avión, ni comercial, ni privado. De modo que yo he recorrido mi país manejando mi carro y en estos últimos meses de una manera muy intensa. Y muchas veces me mandan a entrar las carreteras, a ponernos al cabalas. Son oportunidades para hablarlos, hablar con los militares o con los policías, escuchar con los ciudadanos militares. Y lo que yo encuentro es que son hombres y mujeres que, como el resto de los venezolanos, anhelamos un cambio. Tienen esposas, madres, hijas, que no tienen que comer, que no están recibiendo educación, que no tienen salud, que no tienen agua, luz en sus casas, que se les han ido seres queridos. Y que además saben que están sirviendo en una institución a la que aman, a la que quieren, pero que está totalmente debilitada, porque la han convertido como una institución al servicio de una parcialidad política y no de la patria, no de la nación, como ellos juraron. Y eso es tan así que, como te decía, el día de la elección, vimos como la inmensa mayoría de los centros de votación efectivos del plan pública contribuyeron al pacífico desarrollo del proceso y a que obtuviéramos las actas. Y obviamente saben lo que pasó, porque ellos fueron testigos de primera fila, saben lo que pasó. En muchos centros de votación, donde hay alta concentración de militares, el mundo arrasó, como el resto de los centros de votación. De modo que aquí no hay dos Venezuelas, eso es lo que Chávez intentó hacer y Maduro exacerbar. Nosotros hemos derribado esas divisiones que ellos trataron de construir entre izquierda, derecha, blancos, negros, ricos, pobres, militares o civiles, los que estamos aquí y los que están afuera. Somos un solo país y eso es muy poderoso. Y yo te lo decía, para nosotros esto es una lucha que va mucho más allá de lo electoral y de lo político. Esto es una lucha existencial y espiritual.